¿Tú vas a hablar conmigo? ¿Tú vas a hablar conmigo, mami? ¿Tú vas a hablar conmigo? ¿Sí o no? Gabriela, Gabriela, mami, ¿tú vas a hablar conmigo? ¿Tú vas a hablar conmigo? ¿Tú vas a hablar conmigo, gorda? ¿Tú vas a hablar? ¿Tú vas a hablar conmigo, mami? ¿Tú vas a hablar conmigo? ¿Tú vas a hablar conmigo?